¿Hace cuánto tiempo que no te subes a huevo? Me molesta la c... Sí, 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 sí La virgen, la virgen, la virgen ¿Qué escalera retuta es tu tata? ¿Qué me vayas a hacer tú a mí? ¿En serio? Como que te estoy mirando a otra forma No, ya, ya ¿Partamos? ¿Le parece algo? Sí, así comienza Noviembre es el mes perfecto para tu transformación Ven por la mejor versión de tu sonrisa, Implanet Y aprovecha un 60% de descuento en implantes dentales Con evaluación gratuita al iniciar tratamiento Y el respaldo de la tecnología más avanzada Aseguramos resultados excepcionales Agenda tu cita en implanet.cl Redes sociales o llamando al 227-590909 Implanet, tu sonrisa Es nuestra especialidad No te olvides ¡Ya! Día jueves Hoy no queda nada No queda nada Oye, mañana teletona Mañana teletona Así que todo va a cooperar Todo el fin de semana, sí, porque la meta está muy alta Y hay que ayudar a esa rehabilitación de más de 32.000 familias Tú has trabajado harto para la televisión, José Es que yo trabajo durante el año también, me gusta mucho Y voy a todas las cosas Así que no La otra vez estuve en un, te conté, en un happy hour inclusivo ¿Ah, sí? En la estación me ha puesto, sí Mira qué bien Fui a Concepción, te tocó Concepción Fui a Concepción a la gira Así que no, estuve muy bien Y te esperamos que nos vaya muy bien Sí, siempre Oye, yo, la verdad, yo no veía a Raquel desde mi cumpleaños Pero claro Desde ese día no te veía Excepto el otro día que la vi en la playa Sí, nos tomamos la playa Lo que pasa es que Raquel viene, cuando viene tiene toda la agenda armada Entonces va a tu cumpleaños Sí Se viste a un evento el otro día y ya se tiene que volver Sí Me gusta Nos encontramos con la franta, guaguito Ah, había hasta gente Era como un evento de crema, ¿o no? Sí, de bronceadores y protectores solares ¿Y qué te ganaste, Raquel? Me gané un pasaje ¿A dónde el pasaje? El secreto O sea, son dos cosas Guau Ah, es más acompañante Exactamente ¿Con qué? ¿Me vas a llevar ahora? No, ese no, te vas a llevar al otro A ver si me dejan ir, ¿po? Pero no por mí No, sí, sí ¿Te tengo confianza? Oye, Raquel, tu cumpleaños al final, ¿cuándo va a ser? El 21 de diciembre y el 7 de diciembre ¿Pero en dónde? En el norte El 7 de diciembre en Marbella Tú no puedes ir, tú vas a ir De Marbella no, voy al otro Y el otro el 21 de diciembre en Bichuquén Ah, a lo mejor puedo llegar el... Te dije que te iba a ir a los dos, ya Tú vayas del 21 Al 21 yo tendría que ir Obvio Tendría que ir Hay que reservar Oye, bueno, y tú ya, a propósito de lo que decía la Raquel el otro día Importantes empresarios estuvieron en tu cumpleaños Dice que está financiado Esto se llama financiamiento legal Legal de la política No ilegal Mire, yo le quiero decir que los financiamientos siempre tienen que ser legales La verdad es que no solamente los financiamientos Todo en la vida tiene que ser legal Tiene que ser bajo la ley siempre Y de manera correcta Porque los chanchullos siempre se pillan A mí me encantaría, y lo digo súper en serio Bueno, tú la tenís de vecina Me encantaría, yo encuentro que tú como diputada por la quinta región lo harías en la raja ¿Tú crees? Sí Es que tú eres de verdad, eres de verdad Eres de verdad No eres de andar sacándote la foto ni nada, ¿cachai? Sí Estás ahí todo el año en cosas que me da No soy doble estándar Yo creo que lo haría bien, Raquel Sí, súper bien Me partías, ¿soterrarían todos los cables al frente de tu edificio? Sí, hoy sí Sí, esa cuestión de los cables No, es que eso lo decían los municipios Pero tú podrías impulsar ahí Oye, a propósito, ¿quién es el que raya los pasos de cebra? Los pasos de cebra, municipalidad Departamento de Obras, ¿no es cierto? ¿Por qué te rayaron uno? No, lo que pasa es que justo donde vivimos nosotros Hay unos pasos de cebra No, de verdad ¿Ya? El otro día Están borrados Están borrados Y van atravesando unos niños con los abuelitos Y que se los atropeñan ¿Le falta pintura? No, pintura O sea, yo pondría el lomo de toro en toda la costa ¿Sabes por qué? Porque las micro andan rajadas No respetan a los adultos mayores Ni a los niños Ni a los perritos Entonces, son bien peligrosos Hay que hacer como en Santiago Santiago se ha convertido en la ciudad de los lomos de toro Yo te prometo que llegando a mi casa De lomos de toro, ¿no? ¿En serio? Y hay, yo en mi casa Porque tú la otra vez Habían llegando a una calle Dos Ahora pasé de nuevo Y hay cuatro Cuatro pasos Uno, dos, tres Y acá, ¿por qué? Porque la gente hace carrera De todo el sector de Costanera Norte Vitacura Las carreras No me sorprendería que el día de mañana La Costanera Norte Tiraran unos lomos de toro Oye, voy a decir una cosa Que yo sé que me van a criticar Pero me da lo mismo Porque yo lo presencié Dígalo En forma personal Dígalo Nos fuimos por Pedro Valdilla Norte Entramos por ahí Y las indicaciones son Subir a 20 kilómetros por hora Con el intermitente prendido Te mueres Oye, la agresividad de los ciclistas Oye, bajan rajados Pero mira, pero rajados Te los encuentran rajados Y les molesta que uno suba Y eso es que uno va a 20 kilómetros por hora Y son lo más agresivos que hay A una camioneta de ahí de adelante Le tiraron una botella de agua De agua en el parabrisa Oye, pero son muy agresivos Si tú hay un fin de semana Los sábados en la mañana Lleno, 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 lleno Claro, el cerro se ha convertido En un paseo también para los ciclistas Pero efectivamente Mientras puedan transitar autos Yo creo que hay que aprender a convivir Y vamos a ver Además arriba hay un restaurante, ¿no? Sí, porque es muy conocido Arriba, sí Santiago, ¿cómo se llama? Algo así Vista Santiago Exactamente Exacto Pero muy agresivos Pero pudiste llegar arriba Sí, llegué Llegué, pero me morí harto Pero da lo mismo Porque íbamos respetando La señalización Que nos dijeron 20 kilómetros Además de 10 semanas 10 semanas Pero te mueren Oye, pero bajan rajados No te dejan pasar ¿Y qué hora hay? Te miran con cara despectiva ¿7 de la tarde? 7 de la tarde 7, 7 cuartos de la tarde Mira Pero lleno, lleno Sí, yo creo que los Tanto los peatones Como los Muy agresivos Como los ciclistas Tienen que ser respetuosos Bueno, quizás Tenemos que convivir con respeto Sí, pues quizás Lo que tenés que hacer Es empezar a subir En bicicleta al cerro Claro Claro, ir a ser Al restaurante arriba En bicicleta ¿Cómo estarías en bicicleta Tú con unas patas de lycra ¿Verdad? Sí Pero hace cuánto tiempo Que no te subes a una ¿A una qué? Bicicleta Por favor, no piensen Con los chistes O sea, a bicicleta Hay de dos y de cuatro ruedas Hay de dos y de cuatro ruedas No, no De bicicleta Yo creo que el año pasado Pero tú tenías una bici En tu casa Para hacer bicicleta No, es una trotadora Ah, trotadora Sí ¿Te gusta andar en bicicleta? Me gusta Sí, me gusta Pero no es mi fuerte Me molesta la acción Ah, tenés que sacárselo Ah No, ¿en serio? Es que lo que pasa Tenés que ponerle un sillín Algo así Sí, claro Sí Bueno, pero no Tienes que sacárselo Tienes que sacárselo Oye, la Marlene trajo Trajo el tema La superstición Perdón Primero quiero hacer una pregunta Marlene, ¿tú eres supersticiosa? En algunas cosas Pero poco Poco Muy poco Al lado de otras personas Pero antes yo quería partir Con algo romántico Muy bonito Ay, no Te juro por Dios ¿Se acuerdan que yo una vez Les dije Que hablé con mi primo Mi primo Y le dije Ya primo Yo creo que ya encontraste A tu mujer A la mujer ideal Yo creo que ya La encontramos compadre Yo creo que ya estamos Estamos listos Ya Y se han acasado ¿Sabes qué hizo? Fue de sorpresa A Los Ángeles Acá en Chile A la ciudad de Los Ángeles Al campo De los padres de ella Fue de sorpresa Tiene campo Los sueños Que le regaló al niño Fue de sorpresa No, porque ella vive acá Ya Fue de sorpresa Y los hizo partícipe De esto No fue que él le fue a pedir permiso Ni a pedir la mano Pero fue a ser los partícipes De esta decisión Que él había tomado De casarse con su hija Ojalá duren Pues mi hijita Porque Ah, porque los matrimonios De obra con suerte Duran un año ¿Sabes qué? Ella no estaba Fue hablar con los suegros Fue de sorpresa Y ella y ella no le dijo Que iba donde los suegros Todo callado Lo que pasa es que igual Mi familia es bien conservadora Sí Se nota Te juro Bien como de tradiciones De tradiciones A mí me encantan Las tradiciones Lo conservador De las tradiciones Que son tan bonitas Oye Y fue Les contó Bueno que la amaba muchísimo Que le iba a pedir matrimonios Y que quería ser los partícipes De esta noticia Ellos se pusieron a llorar De emoción Porque lo quieren mucho Y felices Porque va a formar partero ¿Y dónde van a vivir en Viña? Viña es un hombre muy correcto Sí, vive en la playa Se quita a nosotros Sí Oye ¿Nos cuento pedir matrimonios? Es muy complejo Porque igual Tú tomás una decisión Que la empezás a pensar Y decís Yo sé Que estoy tomando Una decisión consciente Pero por otro lado Me va a cambiar la vida ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, ¿cuántas veces Pesiste matrimonios? No, dos No, dos Voy a hablar del segundo Que es el que tengo en Viña Sí Pero fíjate que yo fui También fuimos a la casa A mi suegro O sea, primero le regalé Anillos a la constanza Pero después Fuimos a la casa A mi suegro A decirles que nos casábamos Y fue súper bonito Porque nos hicieron Como un aperitivo Y celebraron Y la felicidad De los suegros De ver que Además su hija más chica Se estaba casando Y entonces estaban depositándola Y además nos va quedando En buenas manos Ellos te querían a ti Te habían visto en Mecano Te querían Bueno, igual mis suegros Son súper como conservadores Por eso te pregunto Pero fíjate que fue muy rico Porque la mamá de la constanza Que es profesora de historia Trabajó en la universidad católica Muchos años Y yo llegué Yo estaba muy nervioso Me dijo Víjito Yo a usted lo escucho Yo trabajaba en la radio de agricultura Con la Marico hoy Muchos años Se me dice Yo a usted lo escucho Todas las tardes Cuando vuelvo a la universidad Escucho en la radio de agricultura Y ahí yo me Ahí yo me Dijiste Ahí me saqué los zapatos Estamos porque las 10 fans Las 10 fans Y claro Dije ya Y por eso tengo un medio camino ganado ¿Tú les dices tío a ellos? No, no, no No, yo le digo por el nombre Le digo ¿Cómo está Regina? ¿Cómo está Eduardo? Así Tu suegro es un médico muy prestigioso Sí, otorrino laringón Sí 87 años Y sigue todavía atendiendo Increíble Maravilloso Conseguirse una hora con él Es sacarse la lotería Sí Y sigue trabajando Oye, ¿a ti cómo te pidieron la mano? ¿Te acordáis? En Venecia Ya, venecia Pero después ¿En una góndola? No La plaza Con violines Qué lindo Ya, eso es precioso ¿Y después llevaste al liceo con tus papás? Sí ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Fue bonito? Sí, porque nosotros vivimos primero Ah, vivieron primero Bien Claro Bien, bien Bien, todo bien ¿Y tu mamá te apoyaba? Partió todo súper bien Pero tu mamá encontraba que era un buen partido Sí ¿Qué chiquillo deportista? No, qué buen partido Si yo era Tú eras el mejor partido Nada, divín güe Planchaba, cocinaba, lavaba, barría todo Hasta que te encuentras tu chapu Hasta que me encontré el olapol El olapol El olapol Sí Oye, entonces, bueno Ya, mi primo fue Le pidió O sea, habló con los padres ¿Cierto? Y ella no Nadie sabía que él iba a ir Y era todo un secreto Ya Entonces Después Él le dijo Mi amor Arréglate Para este fin de semana Coordina todo Porque nos vamos a ir Como polola Recién todavía ¿No cierto? Como polola Porque tenía Había comprado el anillo ¿Cuánto llevan por olhando? Como dos años Y aparte que Viajan un montón Lo pasan súper bien Ella es muy partner Y es muy Me encanta porque es muy alegre Es una muy buena mujer Y es muy alegre O sea, diríamos que tu primo Encontró su media naranja Yo creo que sí Absolutamente Y su partner Su partner Para viajar Oye Y la cosa es que Le había comprado el anillo Se fueron Qué sé yo A una playa Creo que a Portecillo Algo así Ah, mira Y le dijo Ya, mi amor ¿Sabes qué? Este fin de semana Preparate un bolsito Nos vamos a ir Te tinca unos días A la playa A la playa Ah, no Te voy a llevar a un lugar Sorpresa Sorpresa Le llevó a Portecillo Qué sé yo Y se fueron Como a un lugar De la playa Que es como bien mágico ¿Ya? Que él conoce Porque yo no he ido a Portecillo Y ahí Y dice que Él saca el anillo Le va a decir Mi amor A ti Te voy Sí, sí, sí Sí, sí Me dijo Póngelo, póngelo Póngelo No alcanzaría A terminar la frase Porque ella Porque hace rato Ya venían Hablando de esto Oye, ella ya estaba Con el dedo estirado ya Hace rato venían No Pero es que ella Estaba enamorada Lo ama Se aman Y ya hace rato Habían hablado de esto Qué linda Y ya como que Como que ya Ya saca anillo rápido Que tanto Sí Así que fue Así que estoy contenta Diga a la Andrea Que tire anillo a la pancha ¿Quién es la Andrea? ¿Ah? ¿Mi pareja a la pancha? La pareja a la pancha Mi medio hijo Andrea es la pareja a la pancha Andrea es mi medio hijo Oye, estamos en tal cual Estamos en tal cual Estoy como tú la otra vez Estamos en tal cual Por si acaso Como quien es Oye, no, tenés razón Andrea Es mi medio hijo El que organizó Todo el cumpleaños Fantástico Porque él es seco Y experto en eso Y tío Andaba con un yoke Y para atrás Sencillo Oye, tu hijo Tu hijo es un modelo italiano Qué manera de crecer Es el niñito ¿Viste cómo andaba? ¿Viste cómo lo tiene vestido? Sí, po ¿Italiano total? No, italiano total Bueno, vamos a un consejo Y volvemos enseguida ¿Qué hizo cargo? En Campanario sabemos Que los sabores de la amistad Se celebran todo el año Como cuando nos juntamos Con amigos A disfrutar un toffee dulce ¿O truco? Un saludo refrescante Cuando parte el verano Con un mango sour Llega la Navidad Y la celebramos Con los amigos Secretos Y despedimos el año Brindando por la amistad Junto a un campanario Pisco sour Campanario Los sabores de la amistad ¿Qué quiere decirle a la Virgen de Lourdes? No, sí, los domingos Los domingos Ya Vamos, eh Oye, vamos Muy bien, está yendo a la Virgen de Lourdes Sí, sí ¿Sabes qué? Tú ahí, tú ahora he comentado mucho Y mucha gente está yendo al santuario No, es lindo En Matucana Sí, vos Yo voy antes de la misa Sí, antes de las doce Porque si no va mucha gente Y uno se encuentra con gente allá Sí Hay que seguir los mensajes Que te van a dar Ya Oye, yo me acordé el otro día Que yo Cuando era chica Y vivía en Villa Alemana Porque también vivimos en Villa Alemana Ajá, en el campo de mi abuelo Y él hablaba Escúchame, escúchame Yo no sé Pero uno Uno se engrupe Te digo algo Yo era chica Y toda mi familia Y todas las miles de personas Que estábamos ahí en el cerro Mirando el cielo Porque Uno no No, una virgen Que así Tú no veías Y nada Escúchame Eran unas nubes Y él decía que ahí estaba la virgen Y uno como Y uno como se Uno como cree en estas cuestiones Sí, sí Oye, te juro que todos veíamos la virgen Oye, pero Te juro que todos veíamos la virgen Pero, a ver, corríjame Miguel Ángel no fue No era Miguel Ángel después No, porque después se transformó Hizo una Se cambió el nombre Ángeles se llamaba Claro No sé si corredorame Entonces era trans Se cambió de sexo Creo Creo No me acuerdo bien Pero yo también Fíjate que yo tengo muchas Mis familias de viña No tiene mucha relevancia No, da lo mismo eso No, eso no es importante Pero mis tías iban Y me acuerdo que mi mamá Llegaba con esas fotos De las cámaras Kodak Fotos reveladas Con la forma de las nubes Estaba todo engrupido Todo engrupido con la virgen Es que yo veía a la virgen Bueno, mucha gente veía a la virgen Yo veía a la virgen Yo le sacaba fotos al cielo Y después le iba a revelar El rollo Y se veía a la virgen ¿En serio? Es que yo no sé Si es la superstición O que uno cree tanto La fe Yo no sé qué será Pero yo andaba en ese cerro Siguiendo a Miguel Ángel Y congregaba mucha gente Sí Te juro que loco Bueno, es que me acordé Ahora que hablaste de la virgen Ya Estamos todos hablando de la virgen Ahora Ya, cuéntanos Muy bien Con respeto Ya, ya ¿Quién nos trajiste esta noche? Las supersticiones populares De nuestro país Ya Bueno, que no solamente son conocidas acá Sino que en América Latina Casi todas Un poco se repiten Claro, claro ¿Con cuál partimos? ¿Con las que dan buena suerte O las que dan mala suerte? Mala suerte Mala suerte al tiro Y terminamos con lo bueno Eso No, pues no me desprestigien a los gatos Los gatos son tan lindos A mí se me cruza un gato negro Es lo único que yo respeto A mí me pasa algo con los gatos negros Los gatos son tan buenos Pero uno se urge igual O sea, es una superstición popular Pero yo creo que lo del gatito Yo no lo creería Porque son tan lindos los gatos Son buenos, igual Negro, blanco, de color que sea ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Como que le han tirado Le han dado mala fama ¿Pero a dónde viene lo del gato negro? Se cruza un gato negro Y uno se urge Como Lucifer Claro El diablo Claro Antiguamente se creía eso Pero yo creo que A los gatitos yo no les tocaría Pero Ahora Hay otras cosas Como por ejemplo Abrir un paraguas dentro de la casa Ah, claro Dicen, sí Dicen Yo abierto paraguas tú También ¿Has abierto paraguas? ¿Has abierto paraguas en la casa? No, realmente porque voy saliendo con los niños Y de repente pum Lo abro adentro Ah, para no mojarse Claro ¿Cuál es el rollo? Pero es que dicen que Dicen que es mala suerte Ya Brindar con agua Eso yo creo que lo inventó un alcohólico Sí, total Brindar con agua, sí Ah, no, pero ¿cómo voy a brindar con agua? Es mala suerte Tráiganme un... Pero yo quiero entender Acá voy a matar a la Marlene Pero yo quiero entender por qué De dónde viene De que el gato negro Es mala suerte De dónde viene Que el paraguas O sea, es que pasa que Yo he escuchado Googlealo, pues Googlealo Es que para qué le ponen un tema Si no lo van a fundamentar No es tú Es Pablo Gallegui Pablo, ¿puedes averiguar De dónde viene lo del gato negro? Yo en el tiempo que hice la quintral Yo en el tiempo que hice la quintrala Decían que era la presencia de Lucifer Del demonio Ya El negro Por eso ella Tenía bronca con los gatos negros Bueno, el negro, mira Oye, que está ahí escotado hoy día Sí Siempre Yo me di cuenta de eso Oye, yo vengo toda cerradita Como una señorita Oye Te pasaste No te había mirado Oye, ya Tontos potes Vamos con secos Vete arriba Vete arriba Bueno, como siempre Antena 3 Directo Nos sorprende Con Pablo Rodríguez Daniela González Y hoy día vienen con Productos nuevos Así es Productos nuevos Para hacer trabajos de casa Ya, atención José Canta esto La Dani va a comenzar Con el suyo Que está por ahí Sí, hoy día tenemos Productos, como dice Pablo Ideales para que puedan hacer Ustedes mismos su trabajo En su casa No tengan de repente Que contratar maestros Poder empezar ya el próximo año Que queda poquito Renovando algunos espacios del hogar Y yo voy a partir con este Que es el Paint Runner Pro Es increíble Es simplemente El típico Claro, para pintar Rodillo para pintar Ah, rodillo para pintar Y pensé que iba a sacar las pelusas No Para pintar Pero lo que tiene En especial Es que es especial Porque es anti derrames Anti goteo Tiene un espacio de almacenamiento Adentro como se ven Las imágenes de apoyo Incorporado Que mantiene la pintura Es decir, no vas a tener Que estar poniendo la pintura Volviendo Por ende No se te derrama También por el material que tiene Es ideal para pintar De manera uniforme Largos tramos Y por supuesto Viene con sus accesorios Que es para dejar Los bordes perfectos El contenedor La bandejita Absolutamente todo Ese es una almohadilla Para las esquinas Para dejar las esquinas Perfectas Y este para perfilar Los bordes Así que está súper completo Y lo mejor de todo Viene todo junto Todo esto en el paquete Y viene dos por uno Porque tenemos una oferta Que por una unidad De este paquete completo Se van a llevar La segunda Absolutamente grave ¿Qué les parece? Me encantó Buenísimo Tienen que llamar al 223-27-1810 Además el envío 100% gratuito Oye Pablito Yo además me inclino Con el otro Porque yo soy Tú sabes Hago todas las cosas En la casa Una vez que yo lo he visto Ahí en Instagram Sí, sí Hago todo Tu señora lo hace todo Bueno Por acá tenemos Otro productazo Que se llama Twist Aso Este producto Hace de todo Corta Tritura Pule Lija Afila Taladra Con precisión Hace agujeros Graba Pueden tallar madera Raspar y escarbar Está buenísimo Incluso pueden grabar La patente de los autos Claro Mira que bien Que ahora parece que es ley Ya tener el Sí La patente La patente Así que una muy buena alternativa Viene con todos los accesorios Que están viendo Que están justamente acá Está buenísimo Se llama Twist Aso Una herramienta multifunción Un kit deluxe Así que está con todo Porque además uno siempre Para buscar el taladro Pero acá tienes todo Tiene toda la herramienta Esto es como tener una caja de herramientas En un solo aparato Así es Y lo mejor José Es que está con 40 mil pesos de descuento Solamente por la oración del programa Llamando al 223 27 18 10 Con envío gratis y facilidad de pago Hasta 6 cuotas Precio contado sin interés Un regalo de navidad Está buenísimo Dime una cosa ¿También está en descuento en el despacho? El despacho está gratuito 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 Este 2 por 1 Y este con 40 mil pesos de descuento Por la oración del programa Envío gratis y facilidad de pago en cuotas Hay que decir que Vienes de parte tal cual Pone algo Sí, de Raquel y José De Raquel y José Ah, muchas gracias Código Raquel y José Oye, bueno Como siempre Nuestros amigos de Antena 3 Directo Gracias Pablo Gracias Tani Quiero contarles que Vantelin nos presenta Sus nuevas muñequeras Para proteger nuestras articulaciones Que viene con tecnología japonesa De taping incorporado Y también Tienen una muñequera especial Para gamers Con una compresión perfecta Que te va a permitir Disfrutar tu día a día En forma segura Encuéntralas En Farmacias Cruz Verde NOV Ahumada Red Pharma Y en Vantelin Punto CL Vantelin 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 No, Vantelin Está con nosotros Ah, mira Oye Nuestro amigo de Vantelin Y Jokairo Ah, son los mismos Otra de las creencias Mira, otra de las creencias Es el levantarse Que es mala suerte Levantarse con el pie izquierdo Ah, ¿lo han escuchado eso? Sí, sí, sí Cuando uno se levanta de la cama Nunca hay que pisar primero Con el pie izquierdo Y te voy a decir Hay que Entonces Entonces te voy a leer Lo que dice Mira, los antiguos romanos Creían que todo lo que estaba relacionado Con la izquierda Representaba el mal Y la mala suerte Toda la razón Toda la razón Toda la razón Correcto Pero acuérdate que Los zurdos Sí No, yo soy Escribo con la izquierda Yo soy zurdo Zurdo Zurdo, digamos De verdad Para todo No, para escribir Y con la pierna Solo eso Pero 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 en general Decían que Acuérdate que Los zurdos eran mal mirados Eran como Claro, porque era como Que tenían un problema mental Sí Lo que pasa es que Y que vivían menos también Pero y al final Es todo lo contrario Dicen que son más inteligentes Bueno ¿Para qué usan la zurda? ¿Qué? ¿La zurda para qué la usan? No, pues la zurda la usan No, es que ordina ¿Te digo algo? ¿Sabes que hasta cuándo Con la tonterra? ¿Sabes que el día y la noche Venía y la canta Julio Iglesias Y es linda la canción Sí Pero ya la mataron con esto Bueno, no La zurda Por ejemplo Si no me equivoco Maradona era zurdo ¿O no? Sí, yo te digo algo Esa zurda sí Yo soy 100% ambidiestra ¿Tú? Sí ¿Cómo eso? Sí ¿Todo lo haces con las dos? No, mira No, no todo Mira, ponte tú Es ya Escribir y comer Con la izquierda Ya Escribir y comer Ya Pero ponte tú Si quiero tirar una piedra O quiero tirar una pelota al perro O cortar con tijera Ya Con la derecha O jugar paleta Ya Con la derecha Ah, ya, ya, ya O sea, como Pero con la izquierda Como Escribo Bailo cueca Y con las dos ¿Qué haces? También Con las dos también Con las dos me resulta bien También ¿Tú rías en mi destra o no? No Solo derecha Solo derecha Solo derecha Ah, con la derecha Así es todo Sí, todo 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 Me encanta Oye, ya Sigamos con estas creencias populares De supersticiones Ya Porque son divertidas Son entretenidas Y aprendemos un poquito Debería dejarlo sobre la cara Correcto Es solamente una ocasión para el doctor Me encanta que vaya explicando el porqué Sí Porque la gente no cacha Por ejemplo, el pasar debajo de una escalera Ah, sí Ya, eso dicen que trae Yo no lo hago nunca Trae mala suerte Que es como atraer la muerte Ese tipo de cosas Ahora, uno puede creer como no cree Yo tampoco Después de tú Hay otra cosa Que la gente dice Que la cartera en el suelo no se deja Porque se va la plata Y yo eso no lo creo Porque yo creo Que la plata se va solamente cuando uno la gasta Porque la tierra no tiene un poder succionador Para llevarse la plata Sí Pero No, lo que pasa es que además Son cosas que uno atrae con la energía ¿Cachai? Las cosas negativas las puede atraer con la energía Si tú las bloqueas Por ejemplo, esta pulsera Que me regaló la paquilla No, en esto sí En esto yo creo mucho Yo creo mucho en esto Mucho No, en esto yo sí creo que se bloquea mucho La envidia, la mala vibra 100% Fucsia, eso no es roja No, sí es roja Esta me la regaló mi hijo No, pues la arriba Pero fucsia No Oye, pero rebotan la mala energía Sí El rojo, el rojo rebota No, es que es un rojo distinto, Raquel Mira, es un roquito como Un poco más ¿A dónde hacer roja? Es que acá con las luces se ve muy clara Me encantaría poder averiguar ¿Por qué la pulsera roja Hace rebotar las malas energías? ¿Qué tiene el rojo? La mía la tengo Mira cómo está la mía ya ¿Y la tenía hace cuánto tiempo? Hace un año y medio De la Virgencita Lourdes de Francia Ahora Mira Es bien importante también Cuánto uno cree en las cosas Porque a veces uno cree Tanto, tanto en algo Que de verdad te sucede Uno lo atrae Uno atrae Sí, po' Esa creencia Cuando es demasiado fuerte Por ejemplo Si tú dices Hoy pasé por una escalera Debajo de una escalera Y no tenía que hacerlo Me va a ir mal Obvio que te va a ir mal Si no te diste cuenta No, si no te diste cuenta Lo mismo Pero sabes que hay un truco ¿Cuál? Yo a veces a propósito Paso debajo de una escalera ¿Y sabes qué hago? Le tiro unos cuantos garabatos A la escalera ¿En serio? Ah, sí Retute tu tata Cuando voy pasando ¿Qué escalera retute tu tata? ¿Qué me vayas a hacer tú a mí? ¿En serio? Claro ¿Cómo será cuando pasáis Debajo un andamio? Oye Papilaya Le tiro un par de garabatitos Como para que no me llegue Ninguna de las cosas Y lo hago intencional Y no me ha pasado nada Bueno, eso de energía pura Al final tú decretar Uno decreta lo que le va a pasar Y lo que no Oye, esto está súper bueno el tema Pero otro de los ítems Que trae muy buena suerte Es el que trae polla chilena Total Sí, porque polla chilena de beneficencia Cumple 90 años Aprendiendo que tanto la suerte Como la beneficencia Se manifiestan de muchas formas Siendo también testigos De que ambos le cambian la vida a la gente Esto a través de los ganadores Y ganadoras Que llegan a cobrar sus premios Con gran alegría y esperanza Por una vida mejor Y también a las instituciones De beneficencia Que reciben los aportes De polla chilena Por eso En este aniversario El mayor deseo Es seguir contribuyendo Con la suerte Y la beneficencia Por muchos años más Felicidades polla chilena Por estos 90 años Amigos Amigos Los invitamos a viajar a Turquía Todavía quedan cubos A ver señor director Guías turísticos Guías turísticos Nacionales e internacionales Todo Propinas incluidas Tickets aéreos también Tickets aéreos Propinas incluidas Total Todo, todo incluido Ya lo sabes Oye Lleva ahí tú Por ejemplo Si tú querés cambiar plata Lo puedes cambiar en el bus Exactamente O ellos mismos Te llevan A las agencias Donde puedes cambiar plata No Son Cusco con ellos Extraordinario Masai Travel Se preocupa de todo Tu mochila Todo, todo, todo Oye Qué maravilla Así que ya sabes Quieres pasar un lindo año nuevo Viaje con Masai Travel Todas las atracciones turísticas Incluidas Todas las entradas Tú no pagas nada Nada, nada Nada Súper, súper bueno Mira qué maravilla ¿Qué es lo que más te gustó De Turquía Raquel? El bazar El bazar El bazar El gran bazar Sí, el gran bazar Bueno y las mezquitas Una maravilla Las mezquitas son maravilla Yo volvería Yo voy a volver Porque no tuve la suerte De subirme a los globos No, porque además Trabajaste Por el tiempo Trabajaste pero mucho Eso no depende de Masai Depende del clima Depende del clima Puede que salgas como no Hicimos tres intentos Nos levantaron a las cuatro de la mañana Y no No nos dieron la luz verde Una maravilla Una maravilla Bueno, así que Ya lo sabes Sí, Jordi se va a pasar el año nuevo turco Así es Ya lo sabes Si quieres más información www.masaitravel.cl Así es Extraordinario Sigamos Oye Algunas personas dicen que martes 13 Es un día de mala suerte Sí Como también, perdón Hay muchos pisos que no tienen el número 13 Que no tienen el 13 Hoy día ya lo están haciendo de nuevo ¿Ah, sí? Durante muchos años se saltaban del 12 al 14 Yo viví en un piso 13 Yo también Por eso me pasó todo lo que me pasa Yo también Yo también Piso 13 Piso 13 Pero sabes que Yo siempre Depende como uno lo considere Sí Hay gente que decreta que es buena suerte Yo tengo departamento en arriendo en el piso 13 Y me va fantástico Te va bien Sí, porque nunca te ha faltado Mira, yo lo voy a leer Cortito El motivo de por qué es considerado Ya El 13 El martes 13 O el número 13 Ah, qué buena ya Como un número no bueno Ya El motivo es que según la tradición cristiana En esta cena estuvieron presentes 13 personas Jesús y sus 12 discípulos Ah, tienes razón El décimo tercer invitado Judas Sí Iscariote Es conocido por traicionar a Jesús Lo que ha llevado a la superstición De que tener 13 personas en una mesa Por ejemplo Toda la razón Trae mala suerte Toda la razón ¿Viste? Entonces hay que invitar a 12 o a 14 Sí Ojo que eso también se lleva Si no me equivoco Al tema de las flores De las rosas Tengo que hay una superstición Que dice que tú nunca puedes regalar No me acuerdo si son Número par de rosas Siempre hay que regalar impar ¿Ah, sí? Tiene que ser impar Tiene que ser impar Gracias, Ale Tiene que ser impar Entonces tú no puedes regalar 12 rosas Tiene que regalar rosas Tiene que regalar 3 O 11 ¿En serio? Sí, pues Eso también Bueno, pero tú regalas una Por lo apretado que son Yo, claro Y con 3 pétalos Oye Derramar sal ¿También derramar sal? O pasar la sal O pasar la sal en la mano Me carga eso Cuando está ahí en una mesa Pásame la sal Y te la dejan ahí A mí me carga También me carga eso A mí me gusta que me la entreguen Sí, a mí también En la mano Sí, a mí también ¿Qué? Estaba hablando de la sal Son ustedes los cochinos ¿Te gusta que la entreguen en la mano? Es cierto Porque si yo te estaba Por el morzal Yo te digo Marlén ¿Me puedes pasar la sal? ¿Tú me la pasarías en la mano? Yo te la paso Yo también te la entregaría Yo te la paso por educación Sí ¿Cómo te voy a decir? Toma, ahí está No, y te la dejan en la mesa Como ¡Pah! Claro Y lo otro Derramar la sal También es mala suerte ¿Caché? Que nos pasía llevar Derramar la sal Porque antiguamente Acuérdate Que Por eso se llama salario Antes te pagaban con sal Y la sal No se podía derramar Porque tú estabas perdiendo el dinero Mira Te pagaban con sal La sal era algo muy, muy, muy valioso Antiguamente Mira cómo nos pagas Como a nosotros, Raquel Sí Con sal Por eso apretamos la mano Para que no se nos caiga Oye, entonces Entonces no se puede derramar la sal Porque estás perdiendo dinero Claro Por eso que se derrame la sal Lo que hay que hacer Es tirarla al agua O ¿Has visto que dicen? Que tres veces tirarla para atrás Sí, eso yo he visto También También eso es una creencia El tema de la sal Yo sí Como que lo creo un poquito más Pero Pasarla en la mano Ah, porque ¿Sabes por qué no la pasan en la mano? No Porque vamos a pelear Vamos a pelear, claro Ah, es que vamos a pelear Y cuando la tiráis para atrás ¿Tenéis que tirarla por un lado y por el otro? ¿O solamente por el mismo lado? Al lado izquierdo Ah El lado izquierdo No, yo la tiro para atrás O cuando uno tiene una hilacha Te dice Ay, no me la saqué Porque vamos a pelear Eso Sí, eso es una tontera Turis, buena para sacarle la hilacha Sí Siempre andáis sacando hilacha Sí, venga Pero es que imagínate que ya Supongamos Raquel, yo tengo una peluza Sin hilacha Ah, yo la saco nomás Yo te digo Sácame la hilacha del vestido Ay, no Porque vamos a pelear Sí Pero si yo te estoy pidiendo Que me ayudes en algo Exactamente Es absurdo, ¿no es cierto? Sí, claro Bueno Ah, lo de quebrar un espejo Oh, yo estoy a los cuantos terribles Ah, sí Ocho años Yo estoy a los cuantos terribles Sí Los cuantos terribles Y yo trato de que esto a mí Nunca me suceda ¿Quebrar un espejo? Sí En la mudanza Se me han quebrado el espejo En los cuantos terribles Me carga Sí, pero se le han quebrado a ellos No a ti El cuento cuando a ti se te quebran Sí, pero O mirarlo y que se trice No Ahí sí que te he cagado Yo creo que es No, o tú, marte Tú estás a punto de salir Y decir Espejito, ¿cómo me veo? Claro Te imagino Claro Espejito, ¿cómo me veo? Espejito, espejito ¿Quién es la más bonita? No eres tú ¿Cachai? Y que te conteste con otra persona No, pero de verdad El espejo tiene una cosa muy heavy Es una cosa muy heavy Porque resulta que en el espejo Uno se supone que es el reflejo del alma Claro Entonces cuando se quiebra un espejo Se tiriza un espejo Es como que toda esa conexión se corta Claro Esa conexión con el alma se corta Turi, bueno para mirarte al espejo Me miro cuando me tengo que mirar No más para maquillarme Pero no me paso mirando al espejo Si sé que soy bonita ¿Para qué me voy a mirar? Es verdad Pero creí en esa cuestión De que la maldición del espejo A mí se me quebró una vez Un estuche de maquillaje Y igual me asusté ¿En serio? Igual te da como No voy a creer en esto Pero igual como que uno le da cosa Da cosa Le ha pasado alguna vez Que esto le pasó a un amigo mío Que estaba almorzando Literal Estaba en una mesa almorzando Y de repente Explota un vaso Dicen que con la temperatura Eso es un cambio de temperatura Eso es un cambio de temperatura Y creí que va a ser mala suerte también ¿Y ahí qué pasó? Nada, pues explotó Y lo tuvieron que recoger No, eso es por la temperatura Pero fue gay Porque todos quedaron así como Oh, compadre Obvio Oye, lo que hay que tener cuidado Y no tiene nada que ver con la mala suerte Son los ceniceros de cristal Ponernos arriba de una De la madera De una mesa de madera ¿Por qué? Porque con el calor Cambio de temperatura Sí, yo levanté un cenicero Y me quedó absolutamente el hoyo Se estaba calentando la madera Se produce Como una combustión Absolutamente Ojo con eso Pero estaba al sol ¿Y qué le quedó el hoyo a la mesa? Cosas de vidrio Ponerla encima de madera Y que le dé el sol Increíble Ah, es como el efecto lupa Exactamente No había cerrado yo las cortinas Oye, otra cosa que dicen Que da mala suerte Ah, no Vamos a pasar a las cosas A ver, espérate ¿Mala suerte? Espérate, que yo tengo una pregunta Antes, Marlene Hola Hi Yes ¿Cómo estás? Es decir ¿Qué pasa cuando tú te encuentras Un pájaro muerto En la terraza de tu casa? A ti te pasó A la sección A mí me ha pasado dos veces Preguntémosle a Google Dos veces Pregúntale a la Cecilia Gutiérrez Por la Cecilia Gutiérrez ¿Te acuerdas que Ella lo contó? ¿Qué significa encontrar un pájaro muerto En la terraza? Que había encontrado un pájaro muerto En su terraza A mí me pasó Y su guaguita La Mila no dormía en la noche ¿Te acuerdas? Después le limpiaron la casa Y se acabó el tema Puede representar un obstáculo para tus planes Un obstáculo para tus planes ¿Qué pájaro era? Y ojo, mira Tal vez las cosas que deseas Simplemente no son adecuadas para ti Y este acontecimiento Podría ser una sugerencia Para cambiar la dirección Quizá es para que Tengas precaución ¿No querés que te traigas un trípode Para que apoye el teléfono? ¿Por qué? No, para que estés más cómoda Digo yo Porque está ahí muy lejos Lo tenés Ah, ahí como corta la vista ya La idea es ver bien Sí, no, sí Me di cuenta Oye, no ¿Sabés lo que pasa? Que a mí una vez Dos veces me ha pasado Y la primera vez que me pasó En la terraza Un departamento Que yo ya me estaba cambiando De repente Y Oscar algunas cosas Las últimas cosas que me quedan Y un sorsal Muerto en la terraza Oh Y ahí dije Como que me pasó algo energéticamente Oh Sí ¿Y ahora en tu casa te ha pasado eso? No, no Pero de repente pasa Que los pájaros chocan con las ventanas ¿Cachai? Chocan y quedan ahí Entonces Oye Hay otra cosa que es El oésitexual Pisar caca Sí, dicen que es buena suerte Sí, dicen que es buena suerte Acá dice que O que se cague una paloma Por ejemplo También También es buena suerte O una gaviota Ay, pero la gaviota te llueve entera Tú en tu terraza ¿Estás llena de...? No, Lindo ¿No? No O la limpian rápido Pero te he pasado que te encontras Sí, tengo tordos y los limpio Ah, los empe... ¿Era por arriba? Sí, con manguera ¿Los manguerea? Sí ¿Los manguerea? Sí ¿Los manguerea? El tordo ¿Eh? ¿Los manguerea? Sí, porque la terraza tuya La de usted está expuesta Jevi a la gaviota Sí, pero hay una época que hay más... Sí, pero hay una época que hay más... Yo las amo Yo no ni que espero que me llegue la cacuca alguna Pero le ha pasado ir caminando y que te caiga una caca paloma No, un poquito, un poquito Y te digo algo, es como aceitoso Es como corazón ¿La caca gaviota o la de la paloma? De los dos De los dos, ¿cómo sí? Porque es bastante parecida a la... Y cuando caen en los vidrios los autos Te cuesta un mundo sacarlo Sí, sí Ojo, si le cae en la pintura del auto Sáquela al tiro Porque es que saca a comer la pintura Exactamente Sí Imagínate un pelícano No, ahí está y sonada Ahí ya... Ahí te dispararon Pero sí Pero eso es buena suerte Dice que te llega platita Sí, pero... Oye La creencia de pisar caca Es buena suerte Porque es una superstición Que existe en muchas culturas del mundo La idea en general Es que... ¿Por qué te tocas el cuello cuando lees? Ay, no sé Es que es como... Es como... Es como... Liberarse de algo negativo Y atraer... Y atraer buena suerte Ah Ah, ya A traer la buena suerte Sí ¿Qué más? Es bueno el dicho Uy, pisé caca Me va a llegar plata Sí, sí Hay cachavo que lo doy Ay, cuando se cae azúcar También A uno se le derrama el azúcar Dicen que es bueno Ah, eso no cancha Que es bueno Lo del azúcar no lo cancha Sí, lo contrario a derramar sal No lo manejaba el azúcar Pero el azúcar es bueno Es positivo Sí Ya voy a tomar agüita Porque tengo que hacer una mención Que es larga Tenemos una mención Te he notado un poco Tenemos mucha oficia ahora En este programa Sí Sí, un poco Sí, por los cambios de espera Tú O estás gritando mucho Sí Ya Cuidado Quédate calladito Puede ser la aníctala Quédate calladito Que tengo varias Ya Audio Medical Empresa líder en el mercado Cuenta con la más avanzada tecnología europea En audífonos clínicos Para pérdidas auditivas Y una atención personalizada Los 365 días del año Las 24 horas del día Y ahora ha creado Upgrade Un servicio que consiste En entregar su audífono antiguo En parte de pago Mire Usted lo lleva para evaluación Y Audio Medical Le asigna un monto de acuerdo Con el estado de funcionamiento Equivalente A un descuento Obviamente Para la compra De su nuevo audífono Audio Medical Cuenta con nueve sucursales Donde podrá consultar Por el nuevo servicio Upgrade El que le entregará Seguridad y rapidez En el proceso de compra Acceso a ofertas exclusivas Y la posibilidad De ahorrar En la compra De un nuevo audífono Ya lo sabe Audio Medical Vamos a ver Hoy viene la música Sí, viene la música Volvemos enseguida Marlene, muchísimas gracias Por traernos estos lindos recuerdos Muy bonito Nino Bravo Pero Nino Bravo Un crack Y es bueno para las generaciones jóvenes Para que lo escuchen Y puedan bajar sus canciones Están espectaculares Gracias Marlene Esta música que es de verdad Fue un agrado tenerte esta noche Muchas gracias Mañana Teletona A esperar todos Un sitio muy grande a todos Todos los canales conectados Y ojalá que el lunes Podamos estar celebrando El haber llegado a la meta Muchas gracias a todos Muchas gracias Buenas noches Que descanse Un saludo Que estén bien Chao Chao